Las aventuras de Dick Tracy La cámara cinematográfica resulta de gran ayuda para atrapar a atracadores de bancos. Muchos bancos están dotados de cámaras ocultas que pueden ser activadas por un empleado en caso de atraco. Una vez revelada la película, la policía dispone de una imagen clara del criminal y de una prueba de su culpabilidad. Y ahora veamos qué sucede en nuestra próxima aventura. Intercambio de cerebros. De acuerdo, jefe, me ocuparé de ello enseguida. Dick Tracy llamando a Joe Jitsu, llamando a Joe Jitsu. Joe Jitsu a la escucha. Ceñudo y Tupé intentan apoderarse de la máquina de intercambio de cerebros del profesor Van Stuker. Deténlos. De acuerdo, señor Tracy. Diligidme inmediatamente al laboratorio profesor Van Stuker. Eh, señor, ahí está ese entrometido detective Joe Jitsu. No importa, Tupé. Nadie va a impedir que hagamos este experimento. Ajá, quizá un olable detective llegue a la escena del climen antes que criminales. Buen viaje, polizonte. ¡Jajajaja! Caray, qué listo eres, señor. Y aún lo seré más si funciona la máquina del profesor. Voy a probar el mejor de mis inventos. Mi máquina electrónica de intercambio de cerebros. Si todo va bien, la gallina adquirirá el cerebro del coyote. Y viceversa. ¡Jujú! Allá vamos. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ha funcionado. Lo he conseguido. Funciona, funciona. ¡Qué gran momento! ¡Qué alegría! Espero que eso no funcione. Funciona, funciona. Yo esperaba que no. Y ahora, profesor, vamos a ver si funciona su máquina. ¿Cómo? Usted y yo vamos a intercambiarnos los cerebros, profesor. ¡Me convertiré en el bandido más listo del mundo! Vamos a ver. ¿Crudo, medio, pasado? ¡Deja los detalles, Bobo! Cuando yo te diga, dale a la palanca. ¡Ajá! ¡Excelente oportunidad para ayudar a la ceñuda a conseguir nuevo cerebro y compensar de esta manera el emojón de Joe Jitsu! Intercambial, lápidamente a plocesol, ¡Poltelevisol! ¡Dale a la palanca! Veamos, veamos. A ver, ¿será esto? Hoy visitaremos la inmensa mansión de la famosa Betty David. ¡Oh, mi programa favorito! ¡El hogar de los famosos! ¡Oh, qué sorpresa, querido! No te esperaba esta noche. Aquí está pasando algo raro. Creo que los martes ponen película. Voy a comprobar las conexiones. ¡No estoy presentable! Ciertamente que no, señorita David. ¡Señudo! ¡Joe Jitsu está haciendo de la suya! ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa? ¡Joe Jitsu! Honorable detective, no debe el mezclar nunca trabajo con diversión. A partir de ahora, Joe Jitsu, no volverás a molestarnos más. Vas a convertirte en una gallina. ¡Adelante, tupé! Un momento, por favor. Joe Jitsu, llamando a Dick Tracy. Te recibo, Joe. ¿Cómo va todo? Está el conceñudo y tupé en la olatolio procesón Val Stuckel. Caso sea el auténtico lompecabezas. Llegaremos enseguida en un coche patrulla. Cuenta con refuerzos. Hasta ahora, Joe. Corto y cierro. ¡Ay, un cortocircuito! ¡Échame una mano! ¡Ajá! Casco metálico cortocircuita al apalato. Así Joe no convertirse en gallina. ¡Eh! Se ha ido la luz. ¡Lamental! ¡Lamental! ¡Sentir mucho! Muy bien, Joe. Parece ser que acabas de resolver otro caso. Gracias, señor Claysey. Con todo este asunto de intercambios de cereblos, ¡ceñudo y tupé es tal que chalchispas! Sabía que los pondrías en su sitio. Bueno, ceñudo, tupé, al coche patrulla. Vale, Tracy. ¡Ya vamos! ¡Eh! ¡Qué remedio! ¡Ah! 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 Sí, señor Claysey. Joe sabéis ponerlos en su sitio. ¡Sayonala!